Empiezo con todo, cobrando el primero, invitando a la peña, probando lo bueno Soy un papi chulo, viajando en mi carro, la vida sonríe, ya salí del barro Pero de repente, ya estamos a 20, y es cuando mi flow comienza a perderse La cuesta final se me hace empinada, y ahí de repente, me vuelvo